Buenas noches mis queridos hermanos, la bendición para todos nosotros, nos preparamos para compartir el evangelio del día de hoy que la iglesia nos propone de San Marcos capítulo 9 versículo versículo 38 al 40. Ante todo nos ponemos en gracia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla Señor, que tu siervo escuche. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué cortito que es el texto y a la vez tan grande el mensaje. Acá nos habla de que los discípulos en cierta forma acusaban a Jesús sobre que había otras personas que en su nombre realizaban milagros y realizaban milagros, pero que no eran reconocidos como discípulos, como los apóstoles. Decían que no estaba entre ellos. Y Jesús, en cierta forma, les dice que tienen que ser humildes. Que no, que no prohíban al otro hermano realizar los milagros que Jesús hacía, porque ¿cómo es que esa persona podría hacer milagros si no estaba con Dios? Pero los apóstoles, creo yo, en su esor humano, como no estaba en el grupo de ellos, creían que no tenía derecho, digamos. Entonces el mensaje de esta noche es la humildad. La humildad y el no estar fijándonos en lo que hace nuestro hermano. Al contrario, apoyar a esa persona que se quiere acercar a Cristo, no sentirnos más que otras personas. Quizás porque solamente, tal vez, sepamos un poquito más de Dios que otros hermanos policías, sobre todo. El mensaje es tan claro en no perder la humildad. A veces en el propósito de dar el mensaje, de evangelizar. Quizás nos vamos en palabras bonitas y perdemos el sentido de la misión, que es ayudar al hermano. Proclamar un Dios bueno, que siempre está a nuestro lado. Y eso es lo que nos pide Dios hoy día, empatía con nuestro prójimo, con el que más necesita, con el que sí cree en Dios, pero le falta ese aliento de alguien más que diga, vamos, vamos y demos a conocer al mundo ese Dios tan misericordioso. Entonces los invito a reflexionar sobre la palabra, a pedirle al Señor.